siguiente pic a de cerberus bueno partida contra pose a ver que se cuece no hay subirme voy a subirme a este ya a ver no sé si hacerme un fatalis a ver entra dentro de la movement speed build pero no sé si quiero hacerme un fatalis la verdad supongo que me lo tendré que hacer obligado qué llevas shell como no se ha hecho el red genial y encima ni la tirado ni nada no chúbete el 2 sí para que me lo corte como el 1 con la última pintaza como no tiene 80 segundos de culo en esto bueno 12 nada más bueno a un micams 1200 de pasta tienes ahora a ver cuántas pros cuando cuánto baja de pros a ver protección reducción o sea te voy a darle 3 hits bueno me subiré el 2 tu muerte qué locura en fin pero sigamos a mí me está matando este pose o sea me lo veo que va a jugar la partida entera así vale bien está claro que va a tirar kraken ahí me ha tirado shard creo a ver al menos me curo con lo que él se cure con el tifón y tal vale vámonos vamos a pillarnos el talismán a ver aquí hay algo más que me de movement no verdad esto da movement sí joder pero no quiero hacer una relic da ver o sea no quiero ir con estos cuatro ítems brother la verdad que no quiero ir con esos cuatro ítems me da la relic antes que el fatal y supongo para pillar el para pillar el cooldown extra porque pillar un puto fatal y si que es de criminal ese tío ¿dónde está? quería llamarme el red porque creo que este tío va a morir aquí igualmente vale bien o sea el red del blue no sé por qué le sigo diciendo blue al puto red tío bueno bien punto positivo supongo que subirse el 2x worth pues le habré quitado 800 por lo menos total lo uno lo va a dar Peter Pan ¿por qué yo no? vale creo que entrar uno a ver si se gira por aquí no vamos a hacer midcams yo creo que con talismán ahora podemos cukear si lo combinamos con el tumor vital cuidado vamos a hacer el coin ahora no sé cómo cojones voy a ganar la partida con esa build de mierda me refiero creo que voy a voy a hacerme el coin luego me voy a hacer wingedit relic y y ya hostia que buen fight la verdad muy buen fight la verdad que me viene muy bien este fight muchísimas gracias me he echado para el lado tío voy a limpiar la wave la verdad un poco más y me sigue pegando el y me sigue pegando el fénix cabrón necesito un ítem de pen for sure así que me haré bueno el coin de pen bueno ya veremos vamos a hacernos este red no creo que venga a defenderlo no sé si tiene ulti ya la verdad creo que sí voy a chilear un poco a ver si la tira no la tiene o qué ah bueno esto no da culo la verdad pues no sé bueno mejor vamos a vaquear ya no me va a dar tiempo a hacer nada no sé si pillarme la potilla voy a píllame la potilla a ver si puedo ganar rápido y uno de esas 15 se siente raro mmmm nadie me gusta que cojones le diste a la roca que roca que roca brother a ver si puedo tirar esto oye el puto mío me ha tirado el fénix pero serás inútil tío oye y esto un puto cofre tío bueno bien 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 lo he cucao ahí no sé si puedo finicear voy a quedarme aquí a ver si baiteo un poquillo y tal oh fuck pensaba que nada tenía un forge un forge un forge em relic dagger supongo y me voy a pillar esto ya muy buena muy buena compra esto muy buena compra hostia pues vaya play de mierda tío no sabía que la tenía ya la verdad es una cagada y he perdido el raid creo estoy seguro ahora veremos ya ya lo sé miguel eso mortal eso eh bueno el tío se ha hecho el fire en vez de esto así que me sirve a ver si le puedo ganar ya no tengo poti ahora pero bueno vale bien no sé si puedo finiciar con esto me da a mi que los cojones voy a suicidarme creo ay uff digo como coño no ha finchado eso cabrón vale bien al menos le hemos ganado a este tío con un Cerberus motorcycle no está mal no está mal no está mal no está mal buen gameplay buen gameplay unta no está mal no está mal no está mal no está mal pero no está mal